Hoy vamos a hacer tipos de mamás en la vida real Daniela, Daniela No te preocupes mami, estoy haciendo aquí unos dibujos en tu espejo ¿Qué? Ni creas que vas a ir así al colegio mañana ¿Cómo no? Claro que sí, claro que sí Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karla Agustillos Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal Como lo vieron en el título del video Hoy vamos a hacer tipos de mamás en la vida real Y hoy mis hijos, nada más y nada menos serán que Mau y Danielita Yo no sé cómo les vaya a ir hoy, deseenles muchísima suerte Recen por ellos y que hoy se comporten muy bien conmigo Porque estoy viendo que son muy desordenados Y eso no se los voy a permitir Mami, mami, ¿cuántos likes? Para que yo sea tu mamá y tú seas mi bebé por 24 horas Ay, esta muchachita condenada Ayúdame a limpiar primero Si este video llega a 100,000 likes y 10,000 personas se suscriben en este momento Vamos a poder hacer 24 horas Tú siendo mi mamá y yo siendo tu bebé por 24 horas Así que están ustedes Si quieren ver ese 24 horas Tienen que picarle al botón de acá abajo en rojo Que dice suscribirse Convertirlo a gris, o sea suscrito Y activar la campanita de notificaciones Y dejar su like al video ¿Les damos 5 segundos para que lo hagan? 5, 4, 3, 2, 1, ¡Tiempo! Oye, mi hijita No escucho nada de ruido en la casa Estoy en mi fuerte ¡Fueran zombies! Está muy silencioso ¿Dónde está tu hermano? Puse una puerta en toda mi casa No me van a poder atrapar los zombies Ni tampoco los payasos ¿Qué está haciendo tu hermano? ¡Fauricio! ¡Fauricio! Vamos a ver qué está haciendo ese condenado Aquí nadie me va a encontrar ¿Qué carajo hiciste condenado, chamaco? ¡Están matando a zombies! ¡Acabo de levantar las alas! ¡Pero es mi fuerte para que no entren los zombies! ¡Toda la cocina! ¡Me la vas a pagar! ¡Ah! Estos llamacos siempre me dejan sus patas aquí marcadas Siempre, vean, está bien sucio ¿Daniela? ¿Dónde está Daniela? ¡Daniela! ¿Qué haces, Daniela? No te preocupes, mami Estoy haciendo aquí unos dibujos en tu espejo ¿Qué? Con la plastilina, válgame, Jesucristo ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Quién te dio permiso de entrar a mi cuarto y estar en mi espejo, chamaca? ¡Yo no vi que estaba haciendo dibujos! Estos chamacos condenados me van a sacar más ganas, más ganas Pero antes, chiquillos, voy a mandarle los saluditos a las personitas que ya hicieron la dinámica del canal ¿Cuál es la dinámica del canal? Tienen que estar suscritos con la campanita de notificaciones activa Haberle dado like al video Tomarle una captura de pantalla a esos sencillos pasos Y mandármela por mensaje a mi Instagram Y no se olviden seguirme por allá, obviamente Y darle like a mis últimas tres fotitos Y así vas a ganarte un saludito en alguno de mis próximos videos Yo te lo aseguro Vamos a mandar los saluditos El primer saludito va para la hermosa Rosa Alexandra El segundo saludito va para la hermosa Dora Rangel El tercer saludito va para la bella Marín Barragán Y el cuarto y último saludito va para la hermosísima Lidia García Ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer Si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos ¡Allá te espero! ¡Mami, mami! Mira, me hicieron un peinado nuevo en la escuela Y además me lo pintaron de color blanco Con rosita y azul ¡Ay, Dios santo! ¿Pero qué rayos te hiciste en el cráneo? Ni creas que vas a ir así al colegio mañana Y te toca ser el abanderado ¡Lo sabes, Mauricio! ¿Cómo vas a ir así? Pero está muy bonito ¡No, no, 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 ven acá! ¡Me voy a cortar este cabello! ¡Broné, movencito! ¡Quieres estar de una vez aquí! ¡No, no, no, no! ¡No vas a irte así! ¡No me cortes el cabello! ¡Me gusta cómo se ve! ¡No, se te ve pero horrendo! ¡No, mami! ¡No, no me cortes el cabello! ¿De broma te vas a ir así? ¡Por supuesto que no! ¡Yo no sé a los chamajos de allá! ¿Qué es lo que te hicieron? ¿O qué pensabas? ¡Me voy a ir primero! ¡Por el copete! ¿Cómo no? ¡No! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿El copete? Ahí está ¡No! ¿Cómo es posible? ¿Qué te hicieron? ¡Agárrate esto aquí arriba! ¡Qué barba! ¡Vamos aquí más! ¡Cierra los ojos! Porque quedaste precioso, mijito ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Una, dos, tres! ¡Broné! ¿Qué? ¿Qué mami? ¿Ya nos vamos al parque a jugar con mis amigos? ¿Por qué? Estás con esos trapos vestida Toda tu mamá fashion Y tú estás con los trapos Esos que traes puestos Pero eso no puede ser posible Así no vamos a ningún lado ¿Qué me vas a cambiar en este momento? Pero mamá Esto es el vestido más fashion que tengo Y además solo vamos al parque Ni de broma Te me cambias, señorita Lo encontré Vas a ponerte esto Y también esto Y también te vas a poner esos hermosos y super fashionistas tacones Mamá, pero con esto no se puede subir a jugar No me importa Y además ni me queda No me importa, te lo tienes que poner Si no... Pero también quiere ir a subirme al color Que esta ropa no es de niña ¿Cómo puede caminar con esto? Ay, ya, ya se fue Ya me dejó aquí No, tú tienes que elegirme porque eres la chiquita Yo soy el hermano mayor No, no, porque si tú fueras el gane Te comportas mejor Porque a ti te he engañado Ya, ya, yo soy el mayor Ya, ya, carmense Yo soy el mayor Ya, carmense Mira, mira, ya me hice Ya, Daniela, por favor, siéntate en tu lugar Les preparé Yo quiero el otro Ay, es lo mismo No, no, no No, es lo mismo Es el mismo platillo su favorito Lo van a tirar Chamacos No se peleen Porque como ahorita se tienen que ir al colegio No me van a llegar manchados Por supuesto que no Tú cállate No, ey, Mauricio, por favor Respeta a tu hermana Les voy a poner esto Para que no se manchen Y no quiero que se vayan a manchar La playera del colegio ¿Entendido? No quiero, por favor Porque no tenemos otra playera Mis niños hermosos Coman, tengo que barrer ¿No vas a comer como nosotros, mami? No, tengo que barrer Antes de llevarlos al colegio Ah, ok Ay, tengo muchas ganas De ir a bailar ya con mis amigas Y esto de ser mamá soltera Y tener que estar haciendo la casa Tener que estar cuidando de dos chamacos Es tan difícil Yo también Es mi comida favorita Ay, ya me están marcando mis amigas No No me hagas eso ¿Cómo van, niños? ¿Cómo van? Ya acabamos, mami Ya acabamos Jesús, bendito ¿Qué hicieron? ¿Pero qué hicieron? No puede ser posible eso ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¡Se pasaron! Tú también, señorita Tú también, señorita Ven acá Nos vas a pagar, Mauricio Seguro tú empezaste todo esto ¡Ven acá, Daniela! Oye, mi mamá Le va a dar mucho gusto que vea Que hicimos un dibujo bien bonito Mira, yo estoy dibujando aquí en nuestra familia Voy a dibujar aquí a mí con mis chinos Este es mamá Esa es mamá Y tú eres aquí a popi A popi aquí Mira, mira, soy esta popi Mira, mira este sol Se le va a gustar Mami ¿Qué están haciendo? Dios mío, santo Jesucristo ¿Por qué estás pintando la pared? Es un dibujo ¡Noooo! ¿Cómo? ¿Qué le dio permiso de hacer eso, chavaco? ¡Desviniente! Tiene que quedar reluciente Como a mí me gusta Sin ningún rastro de suciedad ¡Hijo! Mamá, perdón ¿Qué? ¿Pero qué hiciste? Acabo de terminar de limpiar ¡Cada detalle del piso! ¡No, no te lo voy a perdonar! ¡No te lo voy a perdonar! ¡Hola, amiga! ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? También muy bien Fíjate que mi pequeñín Me dio esta flor tan bella ¡Ay, qué bonita flor! ¿Pero qué crees? Siempre tan detallista mi chiquito ¡Ay, qué hermoso! Sí Pero el mío Me dio este ramo del Día de las Madres Que se lució, por supuesto ¿Qué? ¡Ve qué hermosas están! ¡Qué tan hermosas! ¡Muy hermosas! Sí, preciosas Mi hijo es el mejor hijo del mundo Pues bueno Podrá ser el más detallista Pero el más inteligente sin duda es mi Juliáncito Mira, sacó 9.8 de calificación final ¿Cómo la ves, amiga? Ay, sí ¿Pero qué crees? Mi Adriáncito sacó 9.9 de calificación final y las maestras lo felicitan siempre Sí, mi hijo es mucho más listo que el tuyo ¿Ah, sí? Sí Bueno, pero la que tú no sabes es que además de ir a la escuela Él tiene un canal de YouTube y ya llegó a 100.000 suscriptores Ay, sí, qué padre Algo muy difícil de conseguir, ¿eh? No cualquiera logra esto, entonces pues Así que bueno, yo no creo que cualquiera pueda tener una placa de 100.000 suscriptores Es increíble Juliáncito, amiga Ay, sí ¿Pero qué crees? Mi Adriáncito Acaba de llegar a su primer millón en YouTube ¿Qué? Sí Y es una placa de oro Esta que le dieron ¡Ya estoy rata de tu! ¡Pasta! 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 ¡Mi hijo es el mejor! ¡Mi hijo es el mejor! ¡Por supuesto que no! ¡Tu hijo no es el mejor! ¡No! ¡Es el mío! ¡Es un hermoso, cariño!